Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos, han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos, están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 147 Alaben al Señor, porque Él es bueno. Canten a nuestro Dios, porque es amable, porque a Él le conviene la alabanza. Reconstruya el Señor Jerusalén. Reúne a los exiliados de Israel. Sana los corazones destrozados y venda sus heridas. Él cuenta las estrellas una a una. Y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Señor. Todo lo puede. No se puede medir su inteligencia. Reanima el Señor a los humildes, pero humilla hasta el polvo a los malvados. Entonen al Señor la acción de gracias para nuestro Dios. Toquen en sus árboles, porque Él cubre de nubes los cielos y prepara las lluvias de la tierra. Hace brotar la hierba en las colinas y las plantas que el hombre ha de cultivar. Él entrega a las bestias su alimento y a las crías del cuervo cuando graznan. No le atraen los bríos del caballo, ni un hombre por sus músculos le agrada. Se complace el Señor en los que le temen, en los que esperan en su amor. Glorifica al Señor, Jerusalén. A tu Dios alaba, oh Sion. Él refuerza las trancas de tus puertas y bendice a tus hijos en tu seno. Guarda en paz tus fronteras, te da del mejor trigo en abundancia. Si a la tierra envía su mensaje, su palabra corre rápidamente. Esparce la nieve como lana y derrama la escarcha cual ceniza. En trocitos arroja su granizo. A su frío, ¿quién puede resistir? En trocitos arroja, envía su palabra y los derrite. Sopla su viento y corre en las aguas. A Jacob le revela su palabra, sus leyes y sus juicios a Israel. Con ningún otro pueblo ha actuado así, ni les dio a conocer sus decisiones. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, mi amado guía y proveedor. En esta mañana me postro ante ti para darte gracias por haberme concedido el sublime regalo de la vida y por permitirme disfrutar plenamente de tu maravillosa creación. Que hermoso es despertar en cada mañana y sentirme rodeado de la majestuosidad de tu obra, del azul del cielo, del verde de la naturaleza y del alegre trinar de las aves. Gracias también, Padre amoroso, por cada cosa que en tu bondad me has concedido. Gracias Señor por mis hijos. Gracias por tenerlos bien de salud. Gracias Señor por alimentarlos. Gracias, amado Señor, por cada cosa buena que tú has hecho por mis hijos. Amado Señor, qué hermoso es vivir cada día en medio de la paz y la certeza que solo se encuentra bajo tu sublime compañía. Hoy quiero entregarte el corazón de mis hijos para que tú habites en ellos. Por favor, dale sabiduría para tomar buenas decisiones. Fortaleza para no decaer ante las dificultades. Y bondad para obrar de acuerdo a tus designios y para que ellos puedan ser nobles instrumentos de tu bondad. Amado Espíritu Santo, en esta oración quiero pedirte que tu luz sea siempre rodeando la vida de mis hijos. Amado Señor, por favor, sea el bello faro que guíe cada uno de sus pasos y manténlos siempre a salvo del peligro, de las envidias injustificadas, del peligro que les acecha y permíteles vivir en regocijo y bienestar. Amado Señor, por favor, guía sus vidas, protégeles, cuando se presenten tempestades, enséñales a confiar y a esperar con fe. Señor, hoy te suplico que les des a mis hijos y a mí tu santa bendición. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube, tenemos la cadena de oración por 40 días, seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo te dejo el enlace. Déjanos abajo en los comentarios tus necesidades, para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración, para que salgas adelante y en victoria, en el nombre del Señor Jesús, por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos, el Rosario de Liberación, también está el Rosario de San Benito por los hijos, y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente, porque pronto vamos a dar un número telefónico, donde vas a poder escribirnos tus intenciones, para que nosotros la podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga, y recuerda, Dios te ama. Gracias. 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 Gracias.